Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, esto tiene que ver con el piloto reserva de Scudia Ferrari, Robert Schwarzman porque Robert Schwarzman va a sustituir a Carlos S. Jr. para los libres del Gran Premio de Sambor y bueno, como sabemos, ya ha pasado el Ecuador de la actual temporada 1023 Fórmula 1 en Scudia Ferrari y se transforma en el primer equipo en cumplir con esta normativa y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos, Robert Schwarzman volverá a ponerse a los mandos de un coche de Fórmula 1 y bueno, el piloto ruso, ahora que posee licencia israelí, se pondrá a los mandos del SF-23T el piloto español Oriundo Madrid, Carlos S. Jr. en los primeros entrenamientos libres del Gran Premio siguiente en Sambor o sea, el Gran Premio de Países Bajos y bueno con esto, Scudia Ferrari cumple con la normativa de la FIA que obliga a los equipos a dar una sesión de entrenamientos libres a un piloto inexperimentado por cada uno de sus monoplazas siendo Carlos S. el primer elegido por los del equipo domiciliado en Maranelo para perderse los primeros 60 minutos de pruebas sobre el circuito de Sambor y bueno Ferrari optó por el ruso-israelí Robert Schwarzman quien nunca compitió en un evento de Fórmula 1 y que lleva varias temporadas ligada a la Ferrari Drivers Academy intensificándose su trabajo de simulador en los dos recientes años y bueno, el piloto de origen ruso pero con licencia israelí no posee expectativa de lograr un asiento en la Fórmula 1 en corto plazo y mucho menos en Scudia Ferrari lo que no hace más que cuestionar la utilidad de esta norma que deberán cumplir cada uno de los equipos con la pequeña excepción de otros como Scudia Alfa Tauri, McLaren y Williams y bueno, que ya cumplieron con la mitad de esta norma porque técnicamente le dieron kilómetros a un piloto inexperimentado en los entrenamientos libres del Gran Premio Bahrein como Logan Sergent y Therese Oscar Piastri y bueno, para estos menesteres la FIA considera a un corredor inexperto a todo aquel piloto que haya disputado dos grandes premios Fórmula 1 o menos y bueno, hasta el momento se desconoce el plan del resto del equipo más allá de que Aston Martin le dará kilómetros al brasilero Felipe Drugovic siendo especialmente interesante saber qué pasará con el equipo McLaren especialmente una vez Alex Palou comunicó su intención de no seguir adelante con el plano original y bueno, se espera que en Monza circuito más que conocido tanto por los equipos como por los pilotos muchos conjuntos aprovechen para cumplir con esta norma especialmente en esta versión que no posee formato sprint y bueno, aparte Italia se espera que para las competencias de Austin y México porque Brasil es con formato sprint al igual que el Gran Premio Catar como siempre quedará Jazzmarine a finales de este año como opción de última hora para que no se haya encontrado el momento a aquellas alturas de temporada y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera chao chao